Si traes antojo de algo mexicano, prepara este pastel azteca poblano que queda súper bueno. Y vas a empezar haciendo la salsa con 5 tomatillos, chile serrano, ajo, cebolla, cilantro, rajas de chile poblano, una barra de queso crema, crema y un poquito de caldo de pollo. Cuando te quede bien licuada tu salsa, la vamos a sofreír en un sartén con un poquito de aceite. Sazonamos con pimienta y consomé de pollo o sal y dejamos hervir 10 minutos. Para el relleno agrega aceite a un sartén, para así tronar media cebolla en culianas, agregamos rajas de chile poblano, una pechuga de pollo deshebrada y granos de elote. Sazonamos con un poquito de sal y pimienta y el relleno te queda listo. Las tortillas de maíz las vamos a freír ligeramente con aceite y para armar el pastel ponemos una base de salsa, una de tortillas, una de relleno, más salsita y un poquito de queso manchego. Y así nos las vamos a llevar hasta terminar con todos nuestros ingredientes. Termina una capa con mucho queso, vamos a tapar y lo vamos a dejar a fuego medio bajo por unos 15 a 20 minutos. Y así de fácil tenemos listo esta delicia.